La Iglesia Católica le había dicho a Vicente Fernández que ya no se podía presentar más públicamente para cantarle las mañanitas a la Virgencita en la Basílica de Guadalupe. Al final esa decisión fue revertida por la propia Morenita, quien decidió llevárselo el mismo día de su celebración. Vicente Fernández fue sin duda alguna un ferviente seguidor de la Virgen de Guadalupe. Cada año él acudía el 12 de diciembre, incluso cuando él todavía no era un cantante famoso. Convencido de que un día iba a triunfar, Vicente le juró a la Virgen de Guadalupe que cada año acudiría a cantarle en el día de su cumpleaños, tal vez en un futuro como un invitado especial. Él agradecería por todo lo que le ha entregado, pero principalmente por haberle dado la oportunidad de abrirse paso en el mundo de la música regional. Ese día llegó y cuando Vicente Fernández ya estaba en la cumbre, no faltaba cada 12 de diciembre para agradecerle a la Morenita todos los favores recibidos. Sin embargo, dicen que llegó un momento cuando su presencia ya se convirtió en un contratiempo. Había muchísima gente que únicamente asistía para ver al cantante. Lo cierto es que cuando Vicente acudía con la Morenita, él no solamente le cantaba las mañanitas, sino que se echaba tremendo repertorio que casi casi duraba una hora y media. Obviamente los seguidores del conocido Charro de México esperaban cada año para poder tener un concierto gratuito. Preocupados por la situación y por la enorme cantidad de gente que se juntaba cada año, le pidieron al cantante que mejor no se presentara de manera pública, porque además con la situación actual, era muy delicado que tantas y tantas personas se reunieran en este santo recinto. A manera de consolación, le dijeron a Vicente Fernández que si él quería visitar a la Virgencita del Tepeyac, lo podía hacer y cantarle, pero de manera privada. Vicente Fernández aceptó, pero siempre se quedó con las ganas de seguirle festejando a lo grande a nuestra queridísima Virgen Morena. En los siguientes años, Vicente Fernández siguió siendo un ferviente seguidor. Donde él se encontraba, siempre le rendía homenaje a la Virgen de Guadalupe. Cada año no faltaba, y si estaba lejos, lo hacía a la distancia. Habrá sido por su ferviente admiración, o tal vez por un mero acto de justicia divina. En una coincidencia poco antes vista, se dice que la Virgencita de Guadalupe dispuso que el cantante partiera de este mundo, precisamente el 12 de diciembre, el día de su cumpleaños, lo que no dejó ninguna duda de que el famoso cantante fue uno de los intérpretes consentidos de la Morenita del Tepeyac. Tal vez nuestra Virgen de Guadalupe quiso que Vicente Fernández le llevara serenata ahora de manera personal, hasta el cielo y de manera privada. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.